El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Margarita Sánchez en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Álvaro Quique Delgado Galvis desde el cielo. Nos acompaña en la producción de Impacto. Y este es el servidor José Velázquez. Le damos la bienvenida a las noticias en titulares. En Bucaramanga, así fue como el general Vázquez, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, le cayó el laboratorio de cocaína en plena Bucaramanga, en el barrio El Sinal. En Bogotá, motos también tendrán pico y placa durante emergencia ambiental. Así lo confirmó Juan Pablo Bocarejo, secretario de movilidad este viernes. En Florida Blanca, Ciudadanos y Policía Nacional detienen a un cobro abusivo de ocho intimidadores de paga diario. A una señora madre cabeza de hogar. Recuerde que por este delito fue que una madre se tiró de un puente en Ibagué con su hijo de 10 años. En Ibagué capturado en cabecillas de la banda Los Rojas que extorsionaban a finqueros en ese municipio, en el municipio del Tolima. En Cartagena, capturado este venezolano por robar a los turistas que estaban en la ciudad amurallada. Fuera de eso, con insultos, evitaba que la policía lo capturara. En Bucaramanga, Alex Isabellaneda, uno de los organizadores del turno del calzado, resalta el evento tan importante que venderá zapatos bumangués a otras ciudades de Colombia. En Sabana Larga, Atlántico, herido gravemente a cuchillo, el sargento comandante de la estación por un delincuente que recibió varios disparos y le fue a entregar su alma al diablo. En Bucaramanga, 120 mil pesos costó la catanqueada que el conductor de este carro se robó en la estación del Real de Minas de la Carrera 17 con calle 56. En San Gil, cuatro millones de pesos en comparendos tendrá que pagar este sujeto que con su carro tumbó la moto de la policía luego de querer evadirse de un puesto de control por roteler técnico mecánica Anisoad. En Bucaramanga, 320 expositores del calzado bumangués recibirán compradores de todas las ciudades de Colombia en el tour del calzado, según David Rodríguez, uno de los tres organizadores. En Medellín, capturados este par de ratas tratando de robarse una moto y cascos en el sector de la Alpujarra. En Bucaramanga, a la cárcel, este cobarde miserable llamado Jesús David García Cano que le pegó varias puñaladas a su esposa y la mató. Aceptó los delitos de feminicidio agravado y 60 años por lo menos le darán en la cana. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Saludo, Motero, para mi amigo Nelson Becerra, el gran líder fundador de la veeduría Poder Motero, que está en sintonía de impacto y es uno de los actores principales de las diferentes agencias de publicidad que promueven la imagen de varias instituciones como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y una empresa privada de herramientas. Saludo también para los amigos de Emermédica, para Elizabeth Bustamante y Claudia Jimena Prada Ladino, que está en la sintonía. Muchas gracias, Claudia Jimena, a su papá y a su mamá, a quienes aprecio mucho. Igualmente, para Lucester Baez, propietaria de la peruquería de la calle 35 en el Paseo del Comercio, llamada Nueve Imagen y Estilo. También para Ana Milena Hoyos Trejos y todos sus compañeros. Ah, también para el hijo de la señora Luzester, se llama Manolo, que está en la sintonía. Vamos con las noticias. Esta es la noticia más importante del día en Bucaramanga. Tiene que ver con la captura que hizo el general Vázquez de cuatro delincuentes, sucesores de la banda de alias Pichi, que a raíz de que Pichi está pagando la condena en Bogotá, en la cárcel La Picota, por ser uno de los narcotraficantes más poderosos de la ciudad, pues otros quieren apoderarse del mercado y fue así. Sí, adelantemos diez segundos el video, cómo se montó este operativo con esas motocicletas, con el grupo del GOES, el grupo de operaciones especiales de la policía. Y llegaron hasta el barrio El Sinal, en el norte de Bucaramanga, en donde en una zona boscosa encontraron un laboratorio para el procesamiento de cocaína. Tenían todas las drogas, el bazúco, la marihuana escondida bajo tierra. General Manuel Antonio Vázquez Prada, ¿cómo fue que se produjo esta captura y cómo fue que con helicóptero y con unidades en tierra le cayeron? ...de desarticulaciones, de redes de microtráfico a el narcotráfico. No es normal que en una zona urbana se encuentre un laboratorio como el que hemos hallado en este lugar, en el norte de la ciudad de Bucaramanga. Este laboratorio lleva muchos años, es histórico, es décadas lo que lleva produciendo las dosis de marihuana, de clorhidrato de cocaína, bazúco y perico, que se distribuían por la organización de alias Pitch. Es la organización que se ha golpeado contundentemente, pero que toda esta capacidad de seguir produciendo ha llevado a la recomposición y seguimos nosotros atacando porque el golpe es a lo más... ...contundente ese golpe. Muy bien, General Manuel Antonio Vázquez Prada, que así siga librando usted de la amenaza que sufren muchos padres de familia porque sus hijos te vuelven drogaditos debido a que estos malditos alrededor de los colegios regalan el bazúco, la marihuana, a la perica para enviciar y después tener clientes, pero no saben el daño tan grande que le hacen porque destruyen muchas familias. Niños de ocho años se echan ya consumiendo sustancias como perica, marihuana y cocaína en las zonas de la escarpa de Bucaramanga. Vamos con más noticias. Esto es en Bogotá. Qué mala noticia tenemos los motociclistas hoy. Adelante lo astrañé, empieza el periodista. Porque, ¿qué pasó? Nada menos y nada más que el alcalde Peñalosa, a través de su secretario de movilidad, Juan Pablo Bocarejo, este viernes anunció que las motos tendrán pico y placa. ¡Qué estupidez! ¡Qué ridiculez! Y por eso le he pedido a José Manuel Garzón, también a Sir Lobo, a William Bolívar, de Harley-Devinson, de las motos de alto y de bajo cilindraje, deben unirse todos los clubes para hablar con un amigo cercano de Peñalosa, o sea el próximo alcalde de Bogotá que posiblemente sea Miguel Uribe Turbay. ¿Para qué? Para que quiten esa estúpida medida y no pase como pasó en Bucaramanga, que éramos nada más 82.700 motos y a raíz de eso prohibieron el pico y placa y prohibieron el parrillero y de una vez en menos de un año fuimos el doble de motos. Bogotá en ese momento tiene 500.000 motos y si en menos de un año mantienen la medida del pico y placa seguramente van a ser no 500.000 sino un millón de motos. Por eso aquí creamos con Nelson Becerra la veeduría ciudadana Poder Motero para defendernos de todos esos abusos y en Bogotá también deben unirse. ¿Cómo es la noticia? Así es, Juan Diego y televidente, mire, debido a las altas concentraciones que en las últimas horas las autoridades ambientales han detectado en Bogotá, la alcaldía acaba de tomar la decisión de poner la medida de pico y placa los sábados, desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde para los vehículos pares, los días domingos, también desde la misma hora para los vehículos impares y de lunes a viernes, todo el día mientras dure la emergencia. También hay algunas medidas para motocicletas y para vehículos de carga, pero dejemos que sea el alcalde encargado precisamente, Raúl Buitrago, que nos explique detalles de estas restricciones que se están tomando, además que, alcalde, se está incrementando la alerta. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente hemos tomado la decisión de decretar la alerta amarilla en Bogotá y la alerta naranja en la zona de suroccidente de la ciudad con el propósito de cuidar la salud de los bogotanos ante una situación meteorológica completamente atípica que está enfrentando la ciudad. En el caso de motos, por ejemplo, ¿cuál sería la restricción? En este momento el secretario de movilidad está haciendo el anuncio, vamos a generar pico y placa el día sábado y el día domingo y vamos a extender el horario de pico y placa en tres semanas para que sea de jornada continua entre las 6 y media y las 7 y media de la noche. Muy bien, muy bien por José Manuel Garzón, Cirlobo, William Bolívar, Ramón Tamayo, Chucho, nuestro amigo Oscar Peña y todos los grandes líderes del motociclismo en Bogotá, debajo y alto cilindraje. Tienen que unirse porque no pueden dejar que esa medida se la impongan. Las motos son la solución al problema de contaminación y movilidad, no somos el problema. Pero qué estupidez de esos gobernantes que piensan como las cucarachas. No digo cómo. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Florida Blanca. Mire cómo le cayeron unos ciudadanos y la policía a unos sujetos, ocho, que estaban haciendo cobros de gota a gota y querían destruir la casa de una señora que se había quedado en los pagos. Cobran hasta el 20 y el 30 por ciento por el préstamo. Recordemos que por eso fue que se suicidó una madre de 32 años que se lasó de un puente en la ciudad de Ibagué con su hijo de 10 años, acosada por las deudas. Imagínate al 20 por ciento cobrándole a una señora y que le tumban la puerta aquí en la carrera novena con séptima. En la óptica ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 20-20. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Por Blas, santandereana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. For Blas, santandereana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Medio Oriente, con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios, hacemos la diferencia. Ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado. Visítenos en la carrera 27, número 4860. Saludo motero para los amigos que reportan sintonía desde todas las ciudades de Colombia. A Juancho Caballero que reporta sintonía en Montería, muchas gracias. También a nuestro amigo Luis Felipe Gómez Felo en la ciudad de Barranquilla que está reportando sintonía, muchas gracias. También a todos los amigos en Bucaramanga, en el barrio Las Esperanzas. A Chumager que está en la sintonía, del particular Cheche, también nos sintonizan en el norte. Saludo motero para todos ellos. Vamos con Pizzas Pati, unas pizzas deliciosas en Bucaramanga. ¿En dónde queda? En la carrera 43 con calle 32 al lado de la iglesia del barrio Álvarez. Ahí están las pizzas de camarones, de pollo con champiñones, la pizza choripiza, la pizza alemana, la pizza hawaiana, todo en un bonito y excelente lugar como se ve aquí para que usted pueda ir a disfrutar y también en los enamorados, si usted no alcanzó a celebrar, le mande una pizza corazón a la persona que más ama. Llame y pide a domicilio al 632-7638 y a los números que aparecen en pantalla. Vamos con más noticias. Esto es en Ibagué. Fue capturada toda una banda que estaban extorsionando a los pobres campesinos, a los pobres finqueros en el sector del barrio, perdón, del corregimiento de San Antonio, el departamento del Tolima. Fueron capturados, aquí se ve como por parte del CTI de la Fiscalía y con apoyo del Ejército Nacional del Gaula los capturaron. Vamos con más noticias. Esta otra noticia es en Cartagena. ¿Cómo fue capturado este degenerado venezolano? Atracaba a los turistas y pensó que estaba en su país. Estos son chavistas, estos desgraciados que vienen aquí en Colombia, que ni siquiera vienen a mendigar. Vienen a acabar con los hijos porque los hijos los enseñan a ser vagos, como ellos, de siempre a pedir y no trabajar. Y por eso usted lo ven en los semáforos. Pero este no trabajaba, este atracaba a los turistas. Y escuche todas las groserías y las ofensas que le daba a los policías que lo estaban capturando. ¡Me está orcando! ¡Me está ahorcando! ¡Me está ahorcando! ¡Me está ahorcando! La ofensa que tienen los venezolanos, la peor es su ofensa. Aquí dicen otras groserías. Aquí dicen groserías como enfermedades venéreas. ¡Qué porquerías aquí son peor! Bueno, vamos con esta noticia. Esa noticia es en Bucaramanga. ¿Quién es este sujeto? Este sujeto se llama Alexis Avellaneda. Muéstremelo, Margarita. Tiene 31 años. Este sujeto, Alexis Avellaneda, fue uno de los... ¡Ah, perdón! No, no, perdón, perdón, perdón. Este no es el delincuente. Vamos con otro que se llama de esa manera. Este es uno de los... Sí, el sexto, de los organizadores del Tour del Calzado, que resalta lo importante del evento que se va a organizar en el Hotel San José Plaza, en el Hotel Ciudad Bonita y en el Club de Comercio. Este es mi amigo Alexis Avellaneda, el bueno. José, la verdad, buenos días. Primero que todo para ustedes. Agradecerles a ustedes el acompañamiento de este nuevo Tour del Calzado en Bucaramanga. La idea es fortalecer el gremio del calzado. Ya somos 350 empresarios que estamos en los dos hoteles, Ciudad Bonita, San José Plaza y en el Club de Comercio. Es fortalecer el gremio, que se conozca a nivel nacional lo que estamos haciendo en Bucaramanga. Aunque lo que yo les decía hoy a otros periodistas hoy, Bucaramanga tiene un reconocimiento por la calidad del calzado. Lastimosamente, el gremio ha quedado huérfano porque las administraciones locales y la administración departamental no le ha permitido al gremio crecer. Entonces, una de las formas es que se reconozca a través de estos eventos la calidad del calzado que hacemos en Bucaramanga. Para eso tenemos una reina hermosa aquí al lado mío que también va a ser parte de este evento y estará acompañándonos estos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Laura Karim Almeida Piña. Yo soy Mini World Colombia 2018-2019 y voy a representar a Colombia en el Mini World Internacional en República Dominicana, Punta Cana. Por supuesto, y estoy muy orgullosa de tener el apoyo porque el calzado santandereano es un calzado muy importante a nivel nacional e internacional, no solo por la calidad de sus productos, sino porque siempre estamos a la moda. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado Las 70. 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario ni un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2 estrenamos un salón gigante para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.teldoradola70.com For Plus, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. En Sabana Larga Atlántico, miren lo que pasó. Un sargento de la policía estaba tratando de controlar una riña, un sujeto agresivo. ¿Qué pasó? El sujeto con un cuchillo se le vino y le pegó una apuñalada en el pecho. Está entre la vida y la muerte. ¿Cómo fue que se desarrollaron esos eventos? Más un poquito más adelante, aquí cuando hirieron y el sujeto después le hicieron unos disparos. Escuchemos un poco antes de eso, cómo le hicieron los disparos y abatieron a tiros el sujeto. ¡Fase! ¡Fase! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene cabañas con cocina también, si usted quiere cocinar, tiene zona de barbecue, todo. Búsquelo al Centro Recreacional y Vacacional Los Gavi. ¿En dónde queda? En el Mercado Campesino, en la Mesa de Los Santos. Búsquelo en Facebook y en las redes sociales. Saludos para el profesor de inglés, Germán Babativa. Usted lo puede llamar cuando quiera clases de inglés personalizadas en su casa. Es una persona que yo recomiendo, una persona honesta, honorable, ya mayor. El profesor Germán Babativa, profesor de inglés, 642-34-65. Saludos para Ricardo Ramírez y mi amigo de los celulares que está en la sintonía del Centro Comercial Bucacentro. A Carlos Ramírez, también su padre que está en la sintonía de su mamita, la señora María González. En el barrio de Campo Hermoso saludamos a Rosalina Ríos y a Fernando Celis, el hijo que manda saludar a su mamita. Igualmente saludamos a mi amigo Químico, el Químico Lucho, de Químicos y Sabores y la Perfumería, en la calle 33, con Carrera 27, en Bucaramanga. Para que Nelson huela bien rico y por lo menos ambiente aquí, para que le haga a nadie un buen perfume. Porque ese pachulín que usa, sí, definitivamente lo hace quedar mal. Compre un buen perfume en la perfumería, en la calle 33, con Carrera 27. También saludamos a nuestros amigos en el barrio Alfonso López, Alonso Ramírez y la señora Mariela Avellaneda. Vamos con noticias. Esta noticia, ¿dónde es Margarita? Esta noticia es en Bucaramanga. 120 mil pesos le costó la tanqueada en Bucaramanga, que fue grabada con cámaras de seguridad del arma lancet. El señor de esta camioneta tanqueó, le dijo, póngame full. Ah, pues, vuelvo a poner del video desde el comienzo, para que vea la cara al cucho. Y quién es ese cucho miserable que la pobre empleada de la bomba tuvo que pagar la tanqueada. Ojalá, señor, que usted no quede como un delincuente, porque usted se robó una tanqueada. Y si devuelve y paga, ya no es ladrón, pero mientras tanto es un ladrón el de esta camioneta roja. Arrecho porque la niña le puso más de 120 mil pesos, entonces él no pagó la tanqueada y se fue. Salió con la camioneta y se fue. Eso se llama robar. Ahí está la placa de esa camioneta. La placa, eso ocurrió en la carrera 17 con calle 56, en la más abajo de la isla. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludo motero para todos nuestros televidentes. Si usted quiere comer un delicioso pescado de mar, no hay otra parte en Bucaramanga donde el pescado de mar sea más barato. En muchas partes venden pescado de mar, pero por lo menos yo fui a comer a Pesco Centro y este pescado Sierra de Mar que lo pedí así. Aparte me cobraron el arroz con coco, aparte el patacón, aparte la granizada. Y el pescado de mar que allá en la cazuela de Roger vale 30 mil pesos. Ahí viene cuánto me valió allá, 70 mil pesos. Un sierra. O si usted se va a comer en un Lebranchi, una curvina. Todos los días hay cazuela de mariscos. Y en la cazuela de Roger también hay almuerzos corrientes. ¿Dónde queda, Nelson? En la calle 54, diagonal a Pasaje Escopetrán, al lado de San Andresito, la isla, dos cuadras antes de llegar. Vamos con más noticias. Esta noticia es en San Gil. Cuatro millones de pesos en comparendo tendrá que pagar a este tipo. ¿Qué pasó con este tipo? Pues sencillo. Estaban haciendo los policías de tránsito un puesto de control en el sector de la vía Punta del Este. ¿Qué pasó allí? Cuando lo pararon los policías, se quiso evadir y le dio reversazo al carro. Porque antes se llevó una moto, por poco se llevó un policía. Pues mire cómo lo capturaron. Y mire cómo salen a defenderlos los sapos a quienes debieron haberles aplicado el código de policía, aplicado el comparendo porque estaban obstruyendo y criticando un procedimiento judicial. Veanlo ahí. Múganmele audio. No, párelo ahí porque ya después adelante dice una grosería. Pero qué mal que haya hecho eso este delincuente en San Gil. Delincuente. No haya matado a nadie, no robó a nadie. Pero delincuente, según el real diccionario de la Real Academia de la Lengua, es quién es delincuente. La definición. El que delinque, el que viola la ley. Dice así. ¿Y la ley de tránsito qué es? Pues es una ley. Y entonces quien delinque, quien se come un semáforo, quien hace un giro prohibido, quien omite una señal de pare, quien se mete en contravía, quien atraviesa un separador, es un delincuente. Por eso usted actúe como una persona de bien. Y después no llore. Ay, Diosito, ayúdeme. Y no sé qué más. Y Diosito le dice, no, pero si usted come las señales de tránsito, usted actúa violando todas las normas, usted no es obediente. ¿Cómo lo voy a favorecer? ¿Cómo lo voy a ayudar? Pues sigue siendo un pobre pendejo, miserable. Bueno, vamos con noticias. Vamos a saludar a Saúl Tolosa, a mi amigo Saúl Tolosa, de Calzado Tolosa. ¿En dónde queda? La carrera sexta con calle 43 y 45, ahí del barrio Campohermoso. Es un fabricante que le vende al mercado nacional. Y al mercado local no vende nada, pero sí para otras ciudades de Colombia. También a su hermana y a su esposa, que están en la sintonía. Saludos también para John Agredo, que estuvo de cumpleaños. Para Ricardo, que también, Carlos Santos, Yasmín Torres y Nicolás Portilla, que están en la sintonía, muchas gracias. Servicarla 23 queda la carrera 23 con Avenida Quebrada Seca. Allá es donde me mantienen hermosa mi camioneta, mis motos y los taxis. A todos los conductores les obligo que vaya allá a lavar los carros. ¿Por qué? Porque son lavadores que trabajan hace 20 años con Memo Cárdenas y como mi amigo Raúl Salcedo, que no se roban ni siquiera una moneda de lo que ustedes dejen en el carro. No dañan nada, dejan todo limpiecito. Y además tienen supervisores de calidad para que la lavada de su carro, de su camioneta Nelson, quede como impecable. ¿En dónde? Servicarla 23, Avenida Quebrada Seca, Carrera 23. Y en la mesa de los santos, si van al mercado campesino, yo voy a comer allá donde Javier y Laura las mejores arepas de choclo. ¿Por qué? Porque son arepas de maíz, maíz, choclo. No son revueltas con harina. Valen un poquitico más y la gente hace cola y espera porque son las mejores. Y no compran arepas de 2 mil pesos que son con sabor a maíz, choclo, pero son de harina de trigo. Imagínese usted, ¿qué le hacen a Echeverry? Vamos con noticias. En Bucaramanga, 320 expositores de calzado van a exhibir lo que producen en Bucaramanga para mostrárselo y vendérselo a los grandes almacenes de cadena de otras ciudades del país porque Calzado Bucaramanga es muy apetecido. Mi nombre es Dairo Rodríguez Carrillo, soy organizador del Club de Comercio, la Feria del Calzado. Los esperamos el 19, 20 y 21 en el Club de Comercio para que compren y adquieran los productos que están de moda en el sector calzado. También hago parte del tour, que hacemos parte de tres eventos, San José Plaza con Sonia Helves, Alesia Avellaneda con Hotel Ciudad Bonita y mi persona con el Club de Comercio. Ahí tenemos más o menos 320 expositores de calzado del área metropolitana. ¿De dónde están invitados? Ya confirmaron las cadenas de almacenes como Calzado Bucaramanga. Viene Giovanni Flores, vienen muchos compradores a nivel nacional que están confirmados. De todo el país vienen a comprar el producto en Bucaramanga del calzado porque el calzado es ícono a nivel nacional e internacional y Bucaramanga se distingue es por eso, por el calzado que fabricamos aquí los productores en el área metropolitana. Estamos aquí con la niña World. Nosotros vamos a calzar a la niña World. Hay un certamen que tiene en Santo Domingo. ¿Dónde? En Punta Cana. Estamos ayudándole con el calzado. Ella va a hacer la imagen del sector calzado aquí en Bucaramanga y estamos con el compromiso de que ella tenga el calzado que necesite para ese evento. For Plus. Somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. 4 grados y seguimos en impacto. Saludo motero. 4 grados, precisamente, es la banda que va a tocar en el encuentro internacional de Motos Custom y Alto Cilindraje y Vague by Week 2019. Allí está mi amigo Iván. Está mi amigo, bueno, el guitarrista, el bajista, el guitarrista que es un loco. De la banda 4 grados. Una de las bandas más espectaculares de rock que hay en Bogotá. ¿Por qué les recomiendo esta banda? Porque cantan todas las canciones de Guns N' Roses, cantan las canciones también de Iron Maiden. Todos los del rock y el metal, es delicioso escucharlos a ellos. Muchas gracias a esos amigos. Y en Bucaramanga los invito, no se les olvide, les recomiendo, les insisto, que si quieren una pizza deliciosa en Pizas Pati, ¿dónde queda? En el barrio Álvarez. ¿En qué parte? En la carrera 43. ¿Cuál es esa? Pues la que queda al lado de la iglesia del barrio Álvarez. Ahí está Pizas Pati con calle 32, 96 Esquina. Muchas gracias. Saludos para Freddy Omar González García, para Pablo Coronel, Daniel Carvajal, Gilberto Babón, el Quim Fabián Guarín Anaya, Leonardo Sandoval, Dilan Rodríguez Sánchez, Adriana Rocío Mejía Suárez, Luis Alberto Caimes Moreno, Papín, desde Milán, Italia. ¿Qué hace por allá, Papín? En Milán. Ah, es que está con el alcalde de Florida Blanca, ¿verdad? Que están en el Gran Feria Internacional del Calzado. Adriana Rocío Mejía Suárez, ya los saludamos. A Isabel Rey y a Estrella Ortega en los Estados Unidos, una profesora pensionada de la Normal Superior que está en Estados Unidos, se casó con un gringo. Albita Sánchez también está en la sintonía. Rodolfo Guerrero y Alicia Rojas también están en la sintonía. Vamos con noticias. ¿Esta noticia dónde es? Esta noticia es en Medellín. ¿Qué pasó? Pues estos dos ladrones son atracadores, quisieron robarse una moto. ¿En dónde? En el sector de la Alpujarra, ahí cerca del sector de las motos de Medellín, en la calle 30. Ahí en la Alpujarra estos delincuentes fueron capturados por los guardias de seguridad y la Policía Nacional, quienes apoyaron a los guardias y los capturaron en flagrancia. Y aquí se las dan de que no, de que no habían hecho nada. Ah, pobrecitos, estas son las caras de los delincuentes de esos miserables ratas de alcantarilla que roban motos. Bueno, se nos acabó, pero antes voy a saludar a mis amigos de joyería Genini, joyería de detalles en el Centro Comercial Bucacentro, en la entrada, en ese local que usted va a la derecha, el primero en la entrada, donde el reloj es y todo, ahí está joyería Genini. Y no se le olvide que óptica 2020 mañana abre también para que usted vea bien gafas con el examen, con la montura, con los lentes, sólo 40 mil pesos, todo. El examen para algún especialista vale 120 mil. Y vamos para los Gaby, para mi amigo Samuel Arenas en la Mesa de los Santos, para Edgar Cruz, para la señora esposa de Edgar Cruz. Bueno, para todos los muchachos hay que tener la sintonía en la Mesa de los Santos. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de misión. Álvaro Quique, Delgado Galvis, desde el cielo, está haciendo la producción de Impacto, como siempre con su esposa Paulita, que está en Bogotá, aquí en la tierra. Nelson Becerra, de la autoridad Poder Motero. Daniel Felipe Alvarado Velázquez y todos con la dirección de José Velázquez Pereira, les deseamos feliz fin de semana. Buenas noches, hasta luego. Chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director. José Velázquez Pereira.